Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Campeche. En verdad López Obrador no tiene ninguna intención de presentar su informe ante el Congreso de la Unión, donde debería hacerlo para poder recibir todos los insultos, críticas y reclamos que se merece. Rendir un informe a puerta cerrada, custodiado por el Ejército y en compañía de cómplices, no tiene nada de inédito. Es un presidente cobarde como muchos otros, que nunca han querido rendir su informe ante el Congreso. Por otro lado, Campeche es un estado mal gobernado por la corrupción de Morena. RT miente al decir que López Obrador redujo el desempleo, en verdad para adulterar las cifras, se consideran empleos personas que lavan coches, o venden artesanías en las calles, y tienen que pagar derecho de piso a grupos criminales. La gente trabaja para vivir, eso no puede ser un logro de López Obrador, es una situación que se ha dado siempre. Por otro lado, la pérdida de valor del dólar a nivel internacional, no es un logro de López Obrador, sino parte del desastre del gobierno de Biden. La pobreza aumentó, pero Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eliminó de sus estadísticas las personas que reciben dinero robado por López Obrador a medicinas, educación, seguridad nacional, comedores comunitarios, y ciencia y tecnología etc. RT ocultó que se reporta que hoy con López Obrador menos personas tienen acceso a la salud y que menos personas tienen dinero para pagar educación. La violencia aumentó, y López Obrador evitó hablar de masacres como la de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, o que han sido quemados vivos transportistas en estados como Guerrero. Si acaso los medios de comunicación rusos, los medios de Putin buscan ganarse nuestras simpatías con mentiras a favor de un mal presidente López Obrador, se han equivocado con los mexicanos. México no necesita que medios extranjeros, vengan a decirnos cuál es nuestra realidad. Asimismo RT aprovechó para atacar a la candidata de oposición Xochitl Galvez, diciendo que su breve campaña estuvo plagada de escándalos. Breve campaña cierto, pero debería darles vergüenza no reporta que la corrupción de López Obrador tiene a Claudia Sheinbaum y Ebrard de manera ilegal haciendo campaña desde hace tres años. RT reproduce los mismos chismes creados por López Obrador, aunque reconoce que sus ataques le dieron importancia. Y ahí aparece el titular tendencioso a favor de López Obrador, junto a la cara del corrupto capo criminal presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el gobierno de extrema izquierda narcotraficante y represor, que más goza de la protección de la prensa corrupta del cartel de Estados Unidos y Rusia por igual. Lula el que restableció la obligatoriedad de las inyecciones. Yo nunca había imaginado que un presidente de la república fosse capaz de mentir descaradamente sobre los beneficios de la vacina, envolviendo religión, envolviendo el pueblo más pobre, diciendo que las personas que tomas las vacinas viran esto o viran aquello, o sea, no había mentira que no sea contada para evitar que los pueblos tomas las vacinas. Yo tengo dicho, gobernador y perfeito, que efectivamente el gobierno es responsable por más de la metade de las personas que morjeron, porque podría haber sido evitadas por lo menos unas 350 o 400 mil muertes de la COVID-19. ¡Gracias!